¡Suscríbete! Bueno, pues ahora me va a jugar en contra porque voy a hacer una nueva reflexión que continúa con la reflexión de la velada de Ibai Llanos. Voy a intentar explicarme mejor, no que cambie de opinión. La opinión que expresé con lo de la velada del año es la que quería decir. Otra cosa es que se entendiera mejor o peor o incluso que se entendiera bien y aún así hubo gente que eso le provocó una deserción del canal asombrosa en números. La verdad, me sorprendió. Y voy a intentar explicar por qué creo que pasó eso y también a los que sois más fieles del canal y tenéis más tolerancia a la discrepancia conmigo. Yo sé que muchos, y me lo dejáis constantemente claro, yo no tengo ningún dilema con eso porque no pretendo y espero que no os pase a ninguno, verdaderamente, que siempre opinéis al 100% igual que yo. Creo que la reflexión o las ganas de venir a un canal es, bueno, en general este tío creo que argumenta bien, a veces estoy de acuerdo con su argumentación, a veces no, pero siempre me quedó algo, siempre algo rescatable incluso en la discrepancia. Bueno, imagino que esto para mí es lo saludable, lo sano y vamos a tratar el tema de Gijantes, de Gerard Romero, el periodista, su bailecito, su popularidad por el bailecito y lo que esto podría llegar a significar a nivel todo, a nivel sociedad, a nivel la consecución de las cosas, qué premiamos como audiencia, qué no premiamos y todas estas cosas que creo que no lo hago como una crítica, sino como una reflexión, algo para que pensemos, para que pensemos un poco que podamos autoacabar de entendernos, de autodefinir nuestra existencia presente, hacia dónde estamos yendo, estamos yendo en el camino correcto, no es el camino correcto. Todas estas respuestas yo no las tengo, no lo sé, o sea, no estoy juzgando en este sentido, cuando juzgué la velada de Ibai Llanos no juzgaba si estaba bien o estaba mal, porque no me corresponde a mí juzgar si está bien o está mal, sino simplemente estoy reflexionando sobre qué estamos intentando premiar cuando vemos algo, o aplaudir algo o seguir algo, ¿no? Y el programa Gijantes, de Gerard Romero, tiene unas particularidades muy potentes y quiero comentar, porque de repente se ha hecho muy famoso por algo que no atañe a su competencia, es algo como aleatorio y algo que no es realmente relevante, en apariencia, repito, en apariencia. Y quiero también, lo primero antes, matizar o explicaros un poco por qué no debéis, desde mi punto de vista, aunque podéis escaparos del canal cuando queráis, no debéis sentiros mal, que si os sentís mal también os tenéis que joder un poco porque a veces os puede pasar, no significa que no os vayan a decir siempre cosas para haceros sentir bien, habrá veces que escucharéis cosas que os harán sentir mal, bueno, prepararos, porque cuando vas al médico, lo repito, y te dice que te va a meter el dedo por el culo, no te sienta bien, o sea, te lo digo que no es, ¡ah, qué bien! Igual a algunos sí, a mí no, a mí fue como, ¿dónde está la salida que salgo corriendo? Y entonces tu cerebro te dice, no tío, te tiene que pasar esto porque tienen que verte la próstata, no sea que estés jodido la próstata, tengas un cáncer y la palmes, entonces, claro, déjate que te... Claro, claro, bueno, vale, pues ya está, entonces entiendes que no te gusta lo que te acaban de decir, menos lo que te van a hacer, pero entiendes que es lo que tienes que hacer para estar bien, bueno, pues vale, para asegurarte que sigues bien, bueno. Pero no te tomes, no te tomes tan a pecho que alguien, incluso alguien quien te gusta, por ejemplo yo, te diga algo sobre algo que a ti te gusta otra cosa, y a mí no me gusta y a ti sí, y te tomes eso como un ataque, porque tú no eres solo ese gusto, o sea, tú no tienes que asociarte solo, ah, me gusta Ibai, Ibai hace algo, me gusta, viene el spider que también me gusta, me lo critica, ah, no, hijo de puta, no, no, o estamos juntos en todo, no, 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 vamos a estar juntos en todo, tú simplemente tienes que tener conciencia de que hay cosas que a ti te van a gustar, que a mí no, y esto no pasa nada, o sea, que tú tienes que reafirmar tus gustos por ti mismo, no tienen que venir reafirmados por mí, tienen que venir reafirmados por ti, entonces que a mí no me guste, bueno, pues esto es como, a veces no pasa, ¿no?, que vas a un sitio y te dicen, hostia, es que hay muchos gays, y bueno, pues más tías para mí, mejor, yo no me voy a volver gay porque hay muchos gays, ¿entendés?, o sea, es que al final tú tienes que pensar, hostia, pues a este no le gusta, bueno, pues esto no lo veremos juntos, o no lo comentaremos, y yo me voy a verlo, y luego me reúno con él, y nos vamos a ver al Barça, que eso sí lo vemos juntos, ya está, nunca tienes que coincidir al 100% con todo el mundo, porque eso es casi imposible, esto es una utopía y es una quimera, y otra cosa importante, tienes que también saber reconocer cuando te gusta una mierda, y te voy a poner un ejemplo muy claro, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el Big Mac, mucho me gusta, me encanta el McDonald's, yo podría comer McDonald's día sí, día también, me encanta, me restrinjo porque considero que nutricionalmente es una auténtica mierda, ahora, a mí que mañana alguien me vea comiendo un Big Mac y me diga, ¿qué haces metiéndote esa mierda?, yo no lo voy a defender que no es una mierda, le diré, es una mierda, pero es una mierda que me gusta, y si él me dice, ¿y eso qué te dice como individuo?, le diré, que soy un poco gilipollas, que soy un poco gilipollas porque me como una cosa que nutricionalmente no le aporta nada bueno a mi cuerpo, ahora bien, también le diré, pero como me gusta el paladar, como al sabor sí me gusta, me restrinjo y lo como, lo consumo, muy de vez en cuando, y ya está, y no pasa nada, entonces me doy el gusto de comer una mierda que me gusta, no pasa nada, a mí no me hace falta que la gente me diga, uy, qué pringao, come cosas que no le gustan, sí, sí, como cosas que no me conviene comer, porque me gustan, son una mierda, son una mierda, pasa algo, no pasa nada, a mí me gustan mierdas, hay cosas que son una mierda, hay películas que son una mierda, que hay gente que me dice, esa película es malísima, es una porquería, y a mí me entra la reina y digo, hostia, pues a mí me gusta, y reconozco que es una mierda, o sea, entiendo, entiendo que me digas que es una mierda, lo entiendo, pero a mí me gusta, no pasa nada, eso también es algo que tienes que empezar a entender y a aceptar, que habrá cosas que podrás reconocer el poco valor que tienen, pero que tú estés dispuesto a darles un alto valor, tu tiempo, tu dinero, lo que sea, y está bien, está bien, yo no veo que eso sea un problema individual, ahora bien, cuando como sociedad empezamos cada vez más a preferir las mierdas a las no mierdas, sí que tenemos que empezar a pensar qué nos está pasando, solo para reflexionar por si hay algo que reflexionar, bueno, si sabéis lo de Gijantes, paso a lo siguiente, os lo describo, y ahí vamos al tema, lo de Gijantes es lo siguiente, resulta que tenía Gerard Romero a Luis Suárez en el programa, y de repente le daban una donación, y cada vez que le dan una donación, Gerard Romero hace como un bailecito con las manos, hace una cosilla ahí con las manos, con una musiquita, que es medio gracioso, tiene su gracia, tampoco es que sea el baile más sofisticado del mundo, pero tiene su gracia un poco por el contexto y la situación, que tienes a Luis Suárez, que es un gran jugador de fútbol, y tienes que parar la entrevista para hacer tu mongada, como si fueras un monito de feria, porque te han tirado una monedita, que está perfecto, es lo que hay, se hace eso, y es una forma de reconocerle a la persona que te ha donado, oye, muchas gracias, pues mira, soy capaz de hacer una ridiculez, con tal de que tú te des por aludido de que agradezco tu gesto, y es una forma, es tan válido como decir un simple gracias, haces eso, a la persona le mola más que un simple gracias, coño, pues ¿por qué no vas a hacerlo? No tengo ningún problema, pero fijaros que Gerard Romero viene muchos años trabajando muy bien a nivel periodístico y teniendo entrevistas muy interesantes, y resulta que se hace más famoso gracias a una cosa aleatoria que podía haber hecho yo o el vecino de la esquina, y sin embargo, repito, porque no es Luis Suárez el que le hace famoso, o la capacidad que tiene de sacarle buena información a Luis Suárez, que ese es su trabajo, eso es por lo que la gente inicialmente le valora, sino que es una cosa totalmente aleatoria que se ha inventado él, que no tiene realmente relación con su historieta, la que realmente le catapulta. Y entonces hay que preguntarse un poco qué estamos valorando como espectadores, a quién convertimos en seres de referencia, a gente que te hace muy buenas entrevistas, o a gente que te hace un bailoteo con las manos que podría hacer un niño de seis años. Bueno, entiendo que eso es un contexto, y repito, que hay una situación, la situación de la entrevista, donde un gesto, repito, que no tiene ningún mérito, dentro de ese contexto a la gente le haga gracia. Y está perfecto, o sea, que esa mierda te haga gracia es cojonudo, porque significa que tu capacidad de reírte es muy amplia. Te puedes reír de cosas que son realmente bien trabajadas, buen humor, y también te puedes reír de cualquier mandanga sin ningún tipo de tapujo. Y yo nunca voy a criticar a nadie porque se ría por cualquier mierda. En este canal yo digo una de sandeces acojonantes, que son de un sentido del humor justito, pero a la gente le hace gracia. Me parece perfecto, o sea, al revés, reíros todo lo que queráis de mí, conmigo, y las dos cosas a la vez. Pero sí que me parece interesante reflexionar por qué de repente alguien que hace una chorrada, por decirlo entre comillas, una chorrada en un contexto determinado, de repente se convierte, nuevamente, entre comillas, porque esto de famoso o no famoso ya no sé muy bien ni qué significa, se convierte en más famoso, salen todos los noticieros, hoy lo he escuchado que lo decían hasta en la radio, ha salido en la televisión, bueno, el tipo se ha hecho ultra famoso por una cosa que no tiene ningún tipo de relevancia. Y dices, y os hago mi pequeña reflexión, ¿por qué este detalle debería poder ser potencialmente preocupante? Bueno, pues os lo digo enseguida, porque habitualmente nosotros premiábamos a la gente que tenía una constancia y un arte a la hora de hacer ciertas cosas. Esto era un poco lo que se intentaba hacer, o la gente que llegaba a ser muy relevante a nivel conocido por lo que hacían, era porque tenían un arte y una forma de hacerlo. Podía ser una mierda, pero por la forma de hacerlo, por la dedicación, porque era algo repetido, lo normal sería que a Gerard Romero se le valora, y se le valora, ojo, que tiene muchísimos seguidores Gerard Romero por lo que hace, o sea, no nos confundamos tampoco, no es que el tipo no tuviera a nadie y de repente gracias a esto tenía mucha gente, él ya tenía mucha gente, pero de repente explota con esta chorrada. ¿Qué incentiva esto a ojos de la gente que quiere llegar a ocupar espacios importantes en la comunicación de Twitch o de YouTube o en cualquier cosa? Lo que le dice es, no es necesario realmente que me esfuerce, lo que tengo que hacer es encontrar aquellas chorradas que a la gente hoy le gustan. No tengo que aprender a hacer nada bien, no tengo que realmente hacer algo bien hecho, algo que sea una coreografía bonita, no, porque quizá cualquier mierda que haga tiene la capacidad de gustar. Y si todo el mundo persigue como metodología para ganar dinero, porque al final esto es ganar dinero, el hacer mierdas, nos vamos a encontrar que nadie va a esforzarse en hacer nada. ¿Entendéis a dónde voy? Y por ejemplo, transportémoslo al mundo del deporte. Claro, si los niños o los chavales jóvenes tienen que decidir entre una disciplina de élite o de repente hacer una mandanga en un campo de fútbol donde chutan una pelota con el culo al aire y eso resulta que les lleva un montón de seguidores y de dinero, dicen, hostia, no tengo que aprender realmente a jugar al fútbol. Me pongo el culo al aire y empiezo a chutar un balón a una portería y resulta que eso tiene millones de seguidores. Claro, eso lo puede hacer él, lo puede hacer yo, lo puede hacer cualquiera, eso no tiene ningún mérito per se. No estamos premiando al individuo por el mérito de que sabe hacer algo mejor que los demás y por eso da gusto verle. No, le estamos premiando simplemente porque ha encontrado un filón para hacernos reír de una forma fácil y entonces el tipo pues se dedica, ahora te hago chuts con el culo al aire en el Camp Nou, ahora hago chuts con el culo al aire en el parque de la esquina, ahora hago chuts con el culo al aire en Houston, ahora hago chuts con el culo al aire en un parque de Hong Kong, ahora hago chuts con el culo al aire en África. Bueno, entonces el tío pues encuentra el filón de vídeos del reto de chutar cuántos chuts puedo hacer con el culo al aire antes de que venga la policía a arrestarme. Yo qué sé, o que un padre se cabree porque su niño me está viendo el culo. Bueno, a ver, esta no es mala idea, cuidado, cuidado que esta idea puede salir en cualquier momento. Bueno, simplemente quería hacer esta nueva reflexión que, repito, o sea, que pase, pues pasa, no pasa nada. Que haya gente que el bailecito le esté gustando y que haya gente que haga vídeos sobre este bailecito y esto esté gustando. Repito, no pasa nada. Que a mí no me motive en exceso, porque ya os digo que a mí este hecho en concreto no me motiva en exceso, no quita que esté mal o bien. O sea, repito, porque yo sigo comiendo Big Macs. Mientras, mientras eso, para mí el problema va a ser, mientras yo no incentive con mis gustos a que toda la comida sea una basura, no hay problema, porque entonces simplemente podríamos decir que estamos abriendo el espectro de posibilidades entre comida basura y comida gourmet. si esto del entretenimiento es lo mismo que simplemente estamos ampliando el abanico entre ser muy bueno en un arte o no ser muy bueno, no saber hacer nada, pero hacer una gilipollez y que eso triunfe, si eso simplemente ampliar el abanico, lo veo bien. Si eso indica que a partir de ahora todo el mundo va a poner esfuerzos en encontrar gilipolleces para poner en ciertos sitios, lo veo mal, porque considero que un exceso de gilipollez nos lleva a idiocracia, la película Idiocracia, que si no la has visto os la recomiendo, porque me parece que es interesante y no perderle el foco a la vida, no perderle el foco a qué premiamos y qué no premiamos. Y repito, eso no quita que de vez en cuando uno consuma mierdas y sabe que está consumiendo mierdas, pero no estaría bien que toda la sociedad de golpe se volcara solo con las mierdas y no premiara a Gerard Romero por el buen trabajo que hace como periodista. Es decir, que si dentro de tres días Gerard Romero se cansa de hacer el bailecito, hace otra cosa y se le van muchos de su canal porque ya no hace el bailecito, bueno, pues entonces ahí es donde yo vería un cierto problema. Ahora, si el bailecito simplemente provoca unas risas, eso le permite conseguir gente, esa gente ve su programa y le gusta lo que hace más allá del bailecito, bueno, entonces diré, cojonudo, simplemente ha sido una especie de ejercicio de marketing que le ha salido bien, con lo cual, felicidades Gerard por haber hecho esto, ojalá me pase a mí, evidentemente, ojalá yo haga una chorrada y la chorrada explote y eso me suponga triplicar el número de suscriptores de un día para otro, me parecería acojonante. Evidentemente, no me tiraré, yo particularmente, hacer eso constantemente porque no es lo mío, pero, bueno, no es lo mío, voy a estudiar de Spiderman y hago estos vídeos de mierda, bueno, ¿me entendéis, no? Bueno, simplemente, esto de Gerard Romero me vuelve a hacer reflexionar sobre el valor de las cosas, el valor de las cosas que vemos en internet, el famoseo, qué valoramos como audiencia, si esto significa que es una tendencia o simplemente, repito, una amplitud de miras, si fuese una amplitud de miras, me parecería perfecto, al revés, me parece, cuanto más se abra el abanico de posibilidades de entretenimiento entre cosas súper mierdas que molen y cosas súper bien hechas que también molen y todo lo que hay entre medio, a mí me parece cojonudo. Ahora, repito, si esto es indicativo de que vamos a estar premiando cada vez más la gilipollez y no tanto el arte de hacer algo bien porque se hace mejor que los demás y poca gente es capaz de hacerlo a ese nivel, ahí es donde vería un problema, que repito, no sé dónde estamos, o sea, yo no estoy ahora dando una valoración de dónde está la sociedad porque no lo sé. De hecho, bueno, no lo sé. Si me preguntas a mí, me inclino a pensar, quizás porque soy optimista, que estamos abriendo el abanico. O sea, quiero pensar que no es tan dramático como pensar que estamos siguiendo a la idiocracia, pero, pero, no cierro la puerta a que sí estemos siguiendo a la idiocracia. Es decir, que el 80% de mi cabeza me dice, no, Spider, estamos abriendo el abanico y hay un 20% que dice, hostia, quizá no, quizá, cuidado, que quizá si esto se descontrola, el incentivo para hacer solo gilipolleces empieza a ser muy alto y si es muy alto el incentivo a hacer gilipolleces y la barrera de entrada para hacer gilipolleces es muy baja, va a entrar todo el mundo a hacer gilipolleces y entonces van a tapar aquellos que hacen cosas interesantes. Bueno, ahí lo dejo, es una reflexión, es lo mismo que hice en el vídeo de Ibai, exactamente lo mismo, la misma reflexión no era juzgar más allá de decir más allá de decir que la velada de boxeo a nivel boxeo no era buena igual que el baile de Gerard Romero no tiene ningún mérito ni es un buen baile a nivel artístico, a nivel baile y dirán, hombre, pero ya lo sabemos que nadie dice que Gerard Romero sea un bailarín profesional entonces, ¿por qué te mola lo que hace? Por el contexto, por la gracia, por la parodia, por la burla, por la risa al baile y esto es lo que costó entender en el vídeo de Ibai, que no está mal, que te pase eso, que es que no está mal, que yo, Mary Jane, se tropieza con una cera en la calle no debería descojonarme de la risa porque coño, estaba a punto de caerse y de hacerse daño y sin embargo me descojono, es una mierda reírse de eso, hombre, se mire por donde se mire, ¿por qué te hace gracia? Bueno, porque se produce en un contexto donde además se supone que no te puedes reír y entonces pues te entra más la risa todavía, o sea que tampoco estoy entrando a la crítica, es que repito, estoy intentando hacer una reflexión casi en voz alta para quien quiera tomarla, no para quien quiera sentirse juzgado, que este es el problema que pasó con el vídeo de Ibai y es el riesgo que corro nuevamente haciendo este vídeo hoy sobre lo de Gijantes, bueno, son riesgos que corro porque son reflexiones que quiero hacer off topic hasta que lance en septiembre el canal de Peter Parking que por cierto, repito, buscarlo en Google, Peter Parking, hay un par de vídeos de hace mucho tiempo, pero esa idea se va a repescar seguramente a partir del mes de septiembre y estos vídeos que hago aquí ya no los haré aquí, los haré en ese otro canal, pero como ahora no tengo otro canal los hago aquí porque si no siento que puedo llegar a explotar si no doy la mía o no doy mi opinión, que lo normal y repito, lo normal sería simplemente hacer un vídeo diciendo que guay, que bien, que guapo lo de Gijera Romero, que divertido, claro, esto sería cojonudo y seguramente 200 subs nuevos, claro, seguro, pero estaría faltando a mi palabra de deciros realmente lo que pienso y lo que pienso todavía no lo sé exactamente qué es, pero sí empiezo a ver un poco los elementos para empezar a poner encima de la mesa un debate societario sobre qué valoramos y qué no valoramos de la gente que sabe hacer ciertas cosas, cómo les impulsamos y por qué les impulsamos y por qué no les impulsamos, porque en este caso a Gijera Romero habría que impulsarle porque tenía a Luis Suárez en el programa, no porque haga un bailecito teniendo a Luis Suárez en el programa, bueno señores, es como apuntar al sitio equivocado parece, en cierto modo, pero repito, tú apuntas donde te da la puta gana, que es así de simple, señores, lo voy a dejar aquí, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spadercule, hasta la próxima.